¡Vamos, Mielu! ¡Es la tarde! ¡Tenemos que ganar! El equipo no se ha relajado para nada, más al contrario, cada día entrenamos con la mentalidad de seguir mejorando, de que nadie nos pueda quitar ese lugar donde estamos, porque ha sido difícil llegar ahí. En Achumani aseguran que viajarán a Oruro con la premisa de mantener la punta y romper la mala racha de más de un año sin poder ganar, jugando en el Jesús Bermúdez. Sí, son estadísticas, siempre van a estar las estadísticas, los números, pero bueno, cada partido es distinto al otro. Como te digo, es una responsabilidad grande para nosotros poder seguir manteniéndonos primero, es lo que queremos, es la idea, y bueno, no va a ser fácil, pero sabemos que tenemos equipo y tenemos herramientas y confiamos en el trabajo que hacemos día a día. Toman todas las precauciones para enfrentar al Cuadro Santo. San José tiene un equipo bastante sólido, que tiene jugadores con buen pie, arriba también es peligroso, con jugadores que tienen experiencia y bueno, la verdad que hay que tener cuidado porque son rápidos y si te distraes en este torneo te pueden encajar goles. Este viernes la práctica fue a puertas cerradas, donde el técnico pudo trabajar en varios aspectos para no ser sorprendidos el domingo. Tuvimos una semana bastante intensa de trabajo físico, táctico, mentalmente, así que, como te digo, nosotros vamos a ir a Aururo a hacer un partido de la mejor manera, de no equivocarnos. Las caras nuevas ante San José serían el retorno de Carcelén en la defensa y la incorporación de Francisco Rodríguez por el lateral izquierdo. Lógico que uno siempre trabaja para aportar, siempre tienes ilusión, pero sabemos que, como te decía antes, sabemos que el equipo está bien, que venimos arriba, entonces uno siempre trabaja para poder aportar cuando a uno le toque en los momentos. El mejor momento para pedir el apoyo de la hinchada. Sí, esperemos que así sea, la verdad que el regalo, el nuevo regalo para la hinchada, si es que llena el estadio, va a ser que nos quedemos con las tres unidades, porque así se va a ilusionar con este plantel, con este plantel que está para grandes cosas, así que esperemos quedarnos con las tres unidades y darle una alegría a la gente. Mario Cuellar no se guardará nada. No, creo que primero está el equipo, la verdad que si me toca meter la pierna fuerte, tengo que meterla, no me hago ningún problema por eso. Como te digo, el primero es el equipo y tengo que defender a muerte, así que va a ser un partido muy bonito, muy trabado, porque ellos tienen jugadores de jerarquía, de experiencia que te manejan los partidos, pero nosotros también tenemos lo nuestro y acá de local nos hacemos fuerte. Una victoria santa frenada, Diestrongues. Seguro, la intención es poder ganar, acercarse un poco más al puntero, esperemos poder hacerlo con el buen fútbol que estamos empleando, de nuestra mentalidad es el ganar, el poder acercarnos, el poder escalar en la tabla y ojalá se puedan dar todas las cosas que estamos entrenando y estamos planeando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!